Gustavo Petro dice que fue engañado. Estalla crisis entre el presidente y la alcaldesa Claudia López por el metro elevado. El futuro del megaproyecto nuevamente se sumergió en un mar de dudas. Nuevamente se desató una crisis entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá por la mega obra del metro. Ahora el presidente de la república Gustavo Petro se fue de frente contra Claudia López advirtiendo que fue engañado frente a la posibilidad de que el proyecto fuera subterráneo y tuviera modificaciones en sus diseños. El mandatario colombiano del llamado cambio prendió las alarmas sobre el proyecto y se mostró sorprendido por las declaraciones que dio la alcaldesa Claudia López desconociendo un supuesto acuerdo para frenar de cierta manera en metro elevado. López fue empática en señalar ante las dudas sobre las mega obras de movilidad que aún el contrato de concesión original sigue vigente y al parecer sin modificaciones. Fue tanta la molestia del jefe de estado que sobre la postura de la mandataria distrital procederá a pedir por escrito lo dicho por Claudia López al insistir que el gobierno nacional fue engañado. Pero los choques se iniciaron más temprano ya que por medio de su cuenta personal de Twitter el mandatario colombiano fue directo en alertar que sería un error pensar que el metro elevado pase por una de las zonas más densas de Bogotá. De la misma manera el jefe de estado advirtió que insistir en esa posibilidad podría traer como consecuencia que la ciudad tenga que pagar ese error durante un siglo. Pasar un metro elevado por el área más densa de la ciudad será un error que le costará un siglo a la ciudad de Bogotá. Trinó Gustavo Petrum. Además dijo se construyó una propuesta común con la alcaldía para evitarlo. Se espera concepto de la sociedad de ingenieros asesor legal del gobierno en estas materias. No obstante en abril de 2023 llegaron a Colombia tres elementos fundamentales para la construcción del viaducto de la primera línea del metro de Bogotá. Luego de una larga travesía por el océano desde un puerto vecino. La administración distrital calificó la llegada del material como un nuevo hito para el proyecto que facilitará la instalación de los soportes de las vías por donde pasarán los trenes del primer segmento. Se trata de tres imponentes piloteadoras de hincado a presión que junto a sus contrapesos suman 361 piezas y 3.273 toneladas de peso cuyos diseños fueron exclusivos para la capital de Colombia. De acuerdo con varias informaciones los estudios y diseños de detalles de las horas principales de la primera línea del metro están prácticamente finalizados. Con eso la empresa Metro de Bogotá EMB le dará luz verdes al consorcio chino Metro Línea 1 para que arranque la construcción del viaducto por el que se desplazarán los trenes. El anicio lo hizo este martes 25 de julio la alcaldesa Claudia López en el patio taller en Bosa al que asistirán por supuesto el gerente de la EMB Leonidas Narváez y directivo de la interventoría del ML1 señal al medio. Destacan que con corte al 15 de julio según información del Metro Línea 1, el ítem de estudio de ingeniería y diseño de detalles principales no objetados está en un 84% y el 5% se encuentra en revisión y el 11% en ajustes. La ejecución del proyecto en general está cerca de un 24% de la